¿Cómo cerró Repsol a nivel internacional? Cuéntanos, ¿por qué hay buenas noticias para el mundo del motociclismo? Claro, Sonia, muchas gracias. Un saludo a todos los amigos televidentes de Pasión por las Motos. Pues estamos sumamente contentos. Fue un año exitoso en las pistas de carreras a nivel mundial. Marc Márquez se coronó con su octavo título del mundo y pues vienen nuevas noticias. Alex Márquez incorpora al equipo Honda Repsol a nivel mundial. Estamos sumamente contentos por estos logros alcanzados. Estamos seguros que 2020 también traerá muchísimos éxitos. Y pues tenemos a Javier aquí, que es un campeón nacional de motociclismo también. Que creo que él también está contento con esta noticia y pues lo ves de otro punto de vista. Javi, ¿qué opinas de estas victorias de Marc en los circuitos mundiales? Pues la verdad, muy contento de estar hoy con ustedes y muy agradecido que estén en su casa, que es Powerhouse. Y bueno, la verdad es que yo, un super fan de Marc Márquez, lo admiro mucho. Lo he seguido desde principios de su carrera. Y bueno, la verdad que impresionante cómo ganó él solo realmente los tres títulos. El de constructores, el de pilotos y el de campeonato. Entonces realmente es una persona admirable. Es un deportista que nos representa muy bien a ambas marcas, ¿verdad? Tenemos una fusión, si no me dejarás mentir, Pablo, de más de 25 años o 25 años ya del equipo Repsol con Honda. Y pues bueno, muy contentos también con la incorporación al equipo de Alex Márquez, que yo creo que es una buena estrategia. Ha recibido muchas críticas porque pues la gente cree que esa fusión se hizo por estrategia, porque son hermanos. Pero no, realmente Alex Márquez es el campeón del mundo de Moto2. Y pues es un piloto de admirar también. Y yo creo que todo el know-how que tiene Mar Márquez, pues lo va a ayudar mucho a Alex a que se desarrolle muy rápido la nueva plataforma. Y estamos muy contentos el otro año de ver qué es lo que va a pasar. Excelente. Bueno, qué mejor que escuchar de alguien que ha estado, ¿verdad? En este medio. Y bueno, ahora nos gustaría, Javier, que me comentaras acerca de la marca Repsol. ¿Qué aceptación ha tenido en el mercado nacional? Bueno, la verdad que nosotros estamos muy contentos porque, como repito, esa fusión que han tenido Honda y Repsol por muchos años ha hecho que los laboratorios y toda la parte química y técnica de los aceites vayan muy de la mano con nuestras motos de imagen de alta cilindrada y sobre todo con las motos de competición. Entonces estamos realmente con productos que van de la mano con nuestras motocicletas y los clientes están muy satisfechos. Tenemos realmente un producto específico para cada motocicleta. Tenemos productos para racing, tenemos para ATVs, que es bien importante ahorita en estas fechas. Para nosotros vendemos mucho ATV y UTV. Y pues estos lubricantes tienen ese aditivo para aguantar más temperatura. Y nuestros clientes están muy contentos realmente. Excelente. Bueno, Pablo, me gustaría que habláramos ya técnicamente del producto, de las viscosidades y sus propiedades. Claro, Sonia. Pues como Javier bien lo menciona, Repsol Moto desarrolla una línea de lubricantes a nivel mundial específicamente para cada motocicleta. Esto se hace, valga la redundancia, a nivel mundial de la mano con Honda. Todo lo que ellos prueban en las pistas de carreras se desarrolla para los productos que nuestros clientes pueden usar en sus motocicletas hoy. Aquí en la exhibición de productos tenemos la línea Racing, que es una línea específicamente para motos que manejan alta revolución. Tenemos la línea ATVs, que hacemos énfasis en ella, porque en esta época del año, donde hay mucha gente que va a sus casas en la playa y están en la costa de Guatemala utilizando motocicletas de cuatro ruedas. Nosotros tenemos el lubricante adecuado para ellas, tienen excelentes aditivos de dispersión térmica. Esto hace que las motocicletas puedan mantenerse a unas temperaturas operativas correctas, a pesar de estar en la costa. Y tenemos nuestro lubricante de línea sintética, que es el que utilizamos también para motos de alta cilindrada. Excelente, bueno Pablo, para concluir con esta entrevista, una invitación para todos nuestros amigos televidentes, para que puedan probar este producto y por supuesto quedarse con él, como tú lo has dicho, ¿verdad? Es el mejor, así que recomiéndalo y en donde lo pueden encontrar. Sí, como bien dice uno de nuestros eslogans mundiales, Repsol es el lubricante de los campeones. Eso se prueba en las pistas de carreras y nosotros lo estamos experimentando hoy por hoy en el mercado de lubricantes de Guatemala. En este caso de la mano, pues con Honda, con Powerhouse, las motos de alta gama, de alta cilindrada, están siendo protegidas en todos los colazos de los bikers con lubricante Repsol. Y eso nos llena de mucha, pues de mucha alegría y nos deja muchos planes a futuro. Quisiera comentar también que el año entrante vamos de nuevo con el Team Honda. Estaremos juntos de nuevo en las pistas de carreras. Esperamos cosechar nuevamente títulos de campeonato a nivel nacional y pues invitando a todos los usuarios de lubricantes Repsol que pueden acercarse a cualquier punto de venta, aceitera de confianza, en cualquier retailer, cualquier autoservicio, ahí pueden encontrar nuestros lubricantes. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Continuamos con más de Pasión por las motos.